hola amigos bienvenidos a este día vamos a ver cómo separar texto en partes iguales por número de caracteres algo que nos puede valer para plataformas como por ejemplo para twitter que tiene límites de caracteres tengo aquí esta página preparada la voy a copiar la dejaré en la descripción del vídeo vamos a usar esta página web que tiene una herramienta muy útil para estos casos en los que necesitamos dividir un texto en varias partes simplemente pegamos el texto que queramos perdón ese no es este sí que más largo bueno bajamos hasta aquí hasta el separador vamos a escoger longitud aquí ponemos el número de caracteres que se van a quedar en cada parte del texto por ejemplo para twitter serían 280 vamos a poner 280 ahora qué ocurre que la separación es poco identificable puesto que simplemente con un espacio pues no a simple vista no se ve vamos a escoger custom aquí vamos a poner una barra oblicua bueno lo tengo aquí más abajo esto es lo que tienen que copiar lo pegan aquí que es una nueva línea yo voy a poner 2 con esto tenemos el texto dividido en todas las partes necesarias para que cada una se quede con 280 caracteres como se quedan aquí palabras a medias o es mejor para tener más margen poner 260 por ejemplo esto lo que suelo hacer yo ahora lo copio me voy a cualquier editor de texto por ejemplo los de nota me va a valer vaya ahora se me ha bloqueado pues warpa pulso control v lo pego y voy a modificar las últimas y las palabras de inicio ya que tengo un margen por ejemplo muertos esto lo quito de aquí componentes y así verdad acá está la idea si voy modificando para poder ir copiando y pegando que sé que aquí me sobran tres cuando tuite ese me voy con el otro párrafo y así esto lo que hago yo cuando tengo que escribir en muchos campos que tienen límites de caracteres obviamente si es mucho texto